Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Ya os comenté en mi último vídeo que os tengo varias cositas preparadas para este mes, para Navidad. Y hoy vamos a ver cómo realizar un búho y un muñeco de nieve con calcetines. Si queréis saber cómo hacerlo, quedaros. Para nuestro proyecto vamos a necesitar botones, lazos, cola o silicona caliente, gomas, el producto estrella que son los calcetines, los míos son de esto que pierdes el par y no sabes dónde está. Y finalmente arroz y algodón para el relleno. Os voy a hacer uno de cada. Empezamos por este, el del algodón, que será nuestro muñeco de nieve. Tomo una buena cantidad de algodón y lo voy separando poco a poco para que así abulte más. Luego lo introduzco dentro del calcetín. Cuando ya tenemos una buena cantidad de algodón dentro del calcetín, lo agitamos un poquito y así todo se va colocando en su sitio. Cerramos con una goma y así ya tenemos la primera bola. Para la segunda bola vamos a hacer exactamente lo mismo, aunque tener en cuenta que esta es la cabeza, con lo cual tendrá que ser un pelín más pequeña. Cerramos nuevamente con una goma y cortamos el excedente. Y este excedente será después el gorrito del muñeco de nieve. Ahora bien, podríamos tomar otro calcetín de otro color, igualmente con motivos, para hacer el gorrito y para hacerle luego la bufanda. Para el gorrito vamos a tomar el lateral que acabamos de cortar y esto lo vamos a anudar con una goma. Cuando esté sujeto le damos la vuelta y listo, ya tenemos nuestro gorrito. Para mantenerlo bien sujeto a la cabeza de nuestro muñeco de nieve usamos silicona caliente o en su defecto, pegamento o cola para tejidos. Sitúe la silicona en cada lateral de la cabeza y también en la frente. Le damos un poquito de forma y vamos con el siguiente paso. Para la nariz he utilizado una chincheta de color rojo porque no tenía ninguna naranja. La pincho al tejido y la aseguro con la silicona caliente. Para los ojos voy a utilizar dos botones. Podríamos coserlos, pero la silicona caliente o la cola nos facilita muchísimo el trabajo. Ahora podríamos usar rotuladores para tela o rotuladores indelebles. Yo como no tenía estoy utilizando laca de uñas. Y para darle un poco de vidilla y más color, en vez de utilizar tres botones negros he ido intercalando colores, amarillo, blanco y negro. Y si os salen hilillos de la silicona no os preocupéis, una vez seco eso se estira y se retira muy fácilmente. Voy a añadir un puntito de silicona para pegar el cuerpo y la cabeza. Y por último, la bufanda. Yo he escogido un lazo de color burdeos, pero como os he mencionado antes podríamos hacerlo con otro calcetín. Y aquí tenemos nuestro muñeco, ¡a qué súper gracioso! Venga, ahora le toca al señor búho. En este caso voy a utilizar arroz, lo cual me gusta más. Vertemos como medio kilo de arroz más o menos en nuestro calcetín, o la cantidad necesaria para obtener una buena bola. Cortamos el sobrante, que nos queden unos 3 o 4 centímetros más o menos, porque eso después será parte de la bufanda. Ahora vamos a cerrar los bordes por el centro. Unimos los bordes y luego los enrollamos. Planchamos con los dedos hacia el exterior. Vamos a emplear una gotita de silicona caliente para luego plegar la oreja. La plegamos una vez y luego otra vez. Lo vais a ver en la imagen. La primera vez para cerrar la punta de la oreja y la segunda vez para obtener ese pliegue. Y repetimos estos pasos para la otra oreja. Para los ojos podríamos utilizar dos medidas de botones, unos negros más grandes y otros más pequeños como los marrones que acabáis de ver. Y si no tenéis más grandes negros como me ha pasado a mí o no os apetece, entonces los pintamos. En el centro del círculo negro colocamos los botones marrones. Si no son marrones, pues amarillos. Y si os apetece recortar un círculo de otro calcetín, pues como más os apetezca. Para el pico he recurrido nuevamente a una chincheta. Esta vez es amarilla y en forma piramidal. La pinchamos a la tela y la aseguramos con la silicona caliente. Listo. Para darle un poquito más de forma a la vez que colocarle la bufanda, me sirvo de este trocito de calcetín que hemos cortado antes, puesto que lleva el elástico. Como veis, es súper fácil darle forma al arroz. Y para decorarlo, esta segunda bufanda, que es un lazo de color amarillo. Atamos con doble nudo y ya está. A que es súper cuco y encima súper sencillo de realizar. Espero que este DIY os sea de provecho y si es así, compartidlo. Si os ha gustado y estos muñecos os parecen monísimos, deditos arriba. Y no olvidéis comentarme cuál os resulta más gracioso y más adorable. Como os comentaba, podemos utilizar más calcetines, más complementos, etc. Pero lo quería hacer muy muy sencillo. Os veo en el próximo vídeo. Hasta entonces, os mando un beso enorme enorme. Si te perdiste mi último vídeo, puedes acceder desde aquí. No te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!